La verdad chicos es que soy amante del terror, de los juegos de terror, pero antiguamente pues tenían otra esencia ¿no? Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark... La verdad es que los juegos de antes pues me gustaban mucho más ¿vale? Pero por suerte aún hay empresas que se dedican a hacer juegos con esta esencia de antes, esencia noventera la llamo. Y hoy os traigo un juego llamado Echoes of the Living, que creo que está claramente inspirado en Resident Evil 2. Así que sin más preámbulos, veamos que nos espera en Echoes of the Living. Tiene muy buena pinta ¿eh? A ver, eh, start para comenzar. Echoes of the Living. Cabe decir que las letras son muy similares a las de Resident Evil ¿eh? Pero mucho. Vale, para empezar pues New Game por supuesto. Y cabe decir que el juego está totalmente en inglés, pero recordemos que esto es una demo y no sabemos si el juego saldrá en español o no ¿vale? Selecciona tu personaje. Escuchad la musiquita. Porque está inspirada totalmente también en Resident Evil ¿eh? Bueno, eh, Liam Oakwood ¿no? Edad 26 años. Laurel Reeves, edad 28. Creo que voy a elegir a Laurel ¿vale? Pues venga. Te ponía ahí la... Lo que mide, lo que pesa, el tipo de sangre. Está bien. A ver cómo empieza ¿no? Vale. Bueno, empieza así sin más, pero no sé si es porque es una demo o el juego original, pues empezará así ¿vale? El control es tipo tanque, como los antiguos. Y eso me mola ¿eh? A ver. Pone... Está muerto. Fijaos el zombie, cómo se mueve. Qué guapo ¿eh? Pone... ¡Hay muchos de ellos! Es mejor correr. Pero... Pero, 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 pero... Pero si no me dejáis correr. ¡Ay! Vale, vale, vale. Aparta zombie. ¡Corre, corre, 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 corre. Vale, acabo de empezar y ya me han quitado vida ¿eh? Empezamos bien. Oye, pero mirad qué guapo los escenarios chicos, el ambiente, los gráficos. De momento me está gustando ¿eh? Lo poquito que he visto. Hemos entrado en un pub ¿no? En un, en un bar. Vale. Aquí ya parece que estamos un poco más a salvo, pero un momentito ¿vale? Vale, aquí tenemos el inventario. Ahí tenemos la vitalidad del personaje. Y bueno, aquí pues saldrán los objetos. De momento no tengo ni pistola ni tengo nada ¿eh? Bueno. ¡Ojo! Vale, me voy, me voy, me voy. ¡Me voy! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, dice la ha cerrado ponía. O sea, ya no puedo volver ¿no? Vale, estamos en un bar. Pone, está... Es un lugar muy sucio ponía. Vale, pone, está atascado. Necesito algo para forzarlo. Muy bien. Vamos a investigar por aquí. A ver el piano. ¿No? Pone un piano muy bonito. Bueno, nada del otro mundo ¿no? A ver. Vale. Vale, vale, vale. ¡Sustaco! Pero es que aquí hay algo ¿eh? Espero que no me, que no me pillen. Vale, munición de escopeta. Pero si... Si no tengo escopeta, no tengo ni pistola. Vale, sigo investigando. A ver. Me da un poco de miedo porque ahora escucho zombies ¿eh? Vale, ahí tenemos un señor en el suelo. Espero que muerto. Pero tiene algo ¿no? Pone, está muerto. Espera. Está sosteniendo algo. Vale, bien chicos. Tenemos pistola. Ya podemos, a ver. Equiparla. Y defendernos ¿no? A ver, por aquí hay algo chicos. Vale, munición. 15 balas de pistola. Perfecto. Vale, pues... Por ahí no puedo pasar creo. A ver aquí. Vale, pone... Está cerrada. Pues intuyo yo que será en el piso de arriba ¿no? Que tendremos que... Que investigar un poco chicos. A ver que me espera. En este juego. A ver. Primera puerta. Vale, escucho algo. Primero voy a entrar aquí. Bueno, tenemos una nota. Creo que pone básicamente que... Alguien se encerró en el cuarto de baño. Y bueno, que tenemos que ir para el cuarto de baño básicamente ¿vale? No voy a leer la nota porque como está en inglés tardaría mucho en traducirlo y eso. Y no... No me merece la pena ¿vale? A ver, mira por aquí tenemos cositas. Eh... Más munición. Perfecto. A ver. Y... Una llave. Muy bien. Algo más. Está cerrado. Vale. No sé si eso habrá que abrirlo o estará cerrado para siempre. Vale, creo que por ahí nada más. A ver, cuidado. ¡Ah! Este es el sofá que aparece en la... En el menú del juego ¿no? Sí, chicos. Pone no hay señal. Vale. Está cerrado. Y esta... Está cerrada por el otro lado. Pues nos piramos chicos. ¿Qué pasa? ¡Uh! Vale. Han conseguido entrar chicos. ¡Guau! Fijaos las animaciones. ¡Qué guapas eh! Brutales chicos. ¡Madre mía! O sea, creo que se viene en cuanto baje una batalla acampada contra zombies ¿eh? ¿Pero este no era al que le robó la pistola? Creo que sí ¿no? ¡Uf! Vale. Ya sé que cuando baje me espera una buena ¿eh? Bueno, primero voy a investigar un poco el piso de arriba. A ver. Por aquí. Mira. Más munición. Es que me viene de perlas ¿eh? Y aquí. ¡Ah! Vale. Esto puedo empujarlo. A ver. Aquí en el suelo hay algo. ¿Qué es? ¡Ah! Un cuchillo de combate. Oye pues perfecto. Por si me quedo sin munición pues por lo menos tengo un cuchillito ¿no? A ver. Una colección de viejas novelas. Todas ellas sobre un investigador privado llamado Kermie Edwards. Incluido el famoso Alone in the Park. ¡Ja, ja, ja! Referencia a Alone in the Dark chicos. Muy bueno ¿eh? Un chistecito ahí bastante... Bastante cuco. Creo que nada más por aquí ¿no? Tendremos que bajar y enfrentarnos a nuestros miedos chicos. Hola. Vale. Lo escucho ¿eh? Señor zombie. Vale. Aquí viene. Aquí viene. ¿Serán muy duros? Madre mía que si son duros. Lo que me gusta es que dispara muy rápido ¿eh? Vale. Creo que viene. Vale. Aquí viene. Aquí viene. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! Son muy duros chicos. Gasto muchísimas balas por cada zombie. Y eso tal vez sea un problema después ¿eh? Vale. Yo creo que la llave es para aquí ¿no? Está cerrada. A ver. Vale. Hemos utilizado la llave. Vale. Cuidado. Cuidado. ¡Uf! Vale. Este se ha muerto un poquito más rápido. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos analgésicos. Oye. Perfectísimo. Y aquí en el suelo. Esta señora tiene. A ver. Si lo pilla. Vale. Manager key. Perfecto. Creo que nada más. Vale. Un retrete. Pone. No pienso tocar eso. Habría que ser muy estúpido. Pues sí. Tenemos otra llave. Imagino que será para el piso de arriba. Y espero que aquí en el piso de abajo no vengan más zombies ya ¿eh? Será para esta ¿no? No. Esta estaba cerrada por el otro lado. Entonces es la siguiente. Es aquí. Donde utilizamos la llave ¿no? Si no me equivoco yo. Vale. Llave usada. Hola. A ver. Colección de libros. Suena algo. Ojo. Detrás de esa puerta tenemos alguna cosita ¿eh? Bueno. Aquí nos... Un poquito de lore del juego. No me interesa mucho. A ver. Vale. 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 Muere. 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 Creo que está muerto ¿no? No sé si pueden pillarte los pies pero imagino que sí. Vale. Por aquí tenemos algo al fondo. A ver. Si puedo pillarlo. Eh. Vale. Una barra de metal. Esto obviamente es para la barra ¿no? De abajo. Para la del bar. Creo que no me dejo nada ¿no? Creo que está todo investigado ¿eh? A ver esta puerta. Vale. Cuidado. Uf. Se acercan mucho chicos. No me gusta nada que se acerquen tanto ¿eh? Vale. Tenemos una hierba roja. Igual que en Resident Evil también ¿no? Parece. Vale. Hemos abierto la puerta. Entonces ahora sí que sí. Hay que ir para abajo. Creo. A ver. A ver. A ver. Utilizar por aquí. Por la barra. La barra metálica. Valga la redundancia. Usar. Como veis chicos ya tengo el inventario casi lleno y apenas acabo de empezar el juego. Eso es un problema ¿eh? Porque más adelante va a ser un problema más gordo. Vale. A ver. Nada. Nada inusual. Ponía. Locker key. Ah. Vale. Esto va a ser para la taquilla de arriba ¿no? Vale. Se supone que. Ojo. 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 Un zombie. ¿De dónde ha salido ese? Bueno. Se supone que es para aquí ¿no? Ese zombie creo que no voy a matarlo. La verdad. Vale. Está cerrada. Tiene que ser para aquí. A ver. Vale. Y tenemos la llave de la sala de mantenimiento. Que será para abajo. Voy a dar más vueltas que una peonza. Me mosquea mucho porque siempre están sonando zombies. Aunque no los haya. Y eso me confunde ¿eh? Vale. Puerta abierta. A ver. ¿Qué pasa? Vaya por Dios. Me he caído. Vale. O sea. No voy a poder volver ¿no? Vale. Cargando. De momento me está gustando ¿eh? Lo poquito que llevo me está molando un montón chicos. Escucho agua. Por lo tanto estamos efectivamente en las cloacas ¿no? A ver. Una puerta por aquí. Vale. Pone que está sellada firmemente. Espero que no salgan. Ojo. Uh. Su expresión es como de terror. El cuerpo entero está cubierto por telaraña. Ya lo veo ya. O sea que aquí abajo. A ver. Debe haber una forma de quitar esto. Pues voy a probar con el cuchillo ¿no? A ver. No. Es que en Resident Evil. Se podía quitar con el cuchillo la de telaraña. Pero aquí se ve que no chicos. Aquí es diferente ¿eh? Bueno. No pasa nada. Vamos a seguir investigando un poco ¿no? Vale. Escucho zombies. Vale. 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 Tenemos aquí un zombie. Uf. Tiene la cabeza si os fijáis. Como ya. Esquelética ¿no? Por favor municiones. Voy a recargar por si acaso. No sé cuánta munición tengo. Pero nunca es suficiente ¿vale? Vale. Ahí tenemos unas escaleras. Y por aquí. Eh. Pone. Está encadenado. Vale. No puedo hacer nada ¿no? Pues a las escaleras. Sí. Subimos. Hola. Señor. Tiene dos cosas brillando. Una máscara de inhalación. Ah vale. Esto nos explica que podemos combinar medicinas. Está bien. Y por aquí ¿qué tenemos? Eh. Warehouse Key. La llave del almacén. A ver. Vamos a investigar esta zona nueva chicos. A ver qué encontramos. Oh. Espera. Aquí brilla algo ¿eh? ¿Qué es esto? Keycard A. Pero si ya tengo. A ver. Tengo el inventario lleno ahora mismo ¿eh? Pero lleno llenísimo. A ver. Bueno aquí tenemos un periódico. Un poco más de lore del juego. Y aquí tenemos un disquet. Pero ahora sí tengo el inventario lleno ¿eh? Vale. Esta puerta está cerrada. Entonces hay que seguir investigando por aquí chicos. Tengo el inventario petadísimo. No puedo hacer nada ¿eh? A ver aquí. Otra puerta. Pone. Está cerrada con una cerradura simple. Simple. Eh. Cerrado por el otro lado. O sea. Imagino que hay pues alguna ganzúa o algo así ¿no? Hará falta. A ver. Quien haya jugado estos juegos sabrá que la munición es lo más importante del mundo ¿vale? Puedes crear diferentes tipos de munición combinando polvora específica. Vale. O sea si combinamos dos polvoras tenemos munición de 9 milímetros. Y bueno pues así. Tal y como lo veis ahí ¿no? Está muy bien eso ¿eh? A ver. Vale. Aquí nos hace falta el disquet que está abajo justamente. Por aquí tenemos polvora pero no tengo espacio. Sigo investigando ¿vale? ¿Dónde guardo cosas? Ah. Aquí es donde puedo guardar cosas ¿no? Pues mira me viene de perlas. Voy a guardar los cartuchos porque no tengo escopeta. Voy a guardar la planta esta porque de momento no voy a utilizarla. Y la tarjeta esta que tampoco sé para qué es ¿vale? Lo demás de momento me lo quedo. Vale. Entonces aquí tenemos gunpowder. O sea tenemos polvora. Aquí tenemos más polvora. Se supone que si combinamos dos polvoras. Ahí está. Nos dan munición. Oye. Eso está guay ¿eh? Eso me gusta chicos. A ver. Voy a llevarme el disquet y luego cuando pueda pues lo pondré chicos. Y aquí hemos utilizado la llave del almacén. Vale. Pero si esto no es un almacén ¿no? Si esto es la calle. Voy a venir por aquí por ejemplo. Vaya por Dios. Uf. Es que encima. No sé cuántas balas son por cada zombie. Pero por lo menos 10 ¿no? Más o menos chicos. Otro zombie. 4, 5, 6, 7. 7 balas por cada zombie. Es mucho ¿eh? Es mucho. Vale. Aquí tenemos algo. ¿Qué tenemos? Ah. Tenemos la ganzúa. Vale. Pues ya sabemos para qué puerta es ¿no? Pero vamos a seguir investigando esta zona. Antes de irnos. Vamos a. Eh. Venir por aquí abajo. Si es que hay algo. Sí. No. Dos zombies. ¿Por qué? Tres, cuatro, cinco, seis, dos. Yo creo que son siete ¿eh? Por cada zombie. Sí. Son siete chicos. Uf. La munición se va. Que flipas ¿eh? Vale. Por aquí parece que no hay nada. A ver. Pone que está bajado. Y aquí tenemos algo con forma de cuadrado. O sea. Ahí habrá que poner alguna manivela o algo así. Vale. Pues ahora sí hay que volver. Pero voy a hacer una pequeña pausa para guardar lo que tengo chicos. De vez en cuando. Ojo, ojo. Voy a hacer pausas en el vídeo para guardar cosas. Porque no quiero que el vídeo quede tampoco muy largo ¿vale? Cuidado, cuidado. Muere, muere. Uf. No sé cuánta munición me queda. Vamos a verlo. Diecinueve balas. Más las quince que tengo en el cargador. Qué mal. De verdad. Qué mal vamos ¿eh? Y vamos a probar el disquet. A ver para qué sirve ¿no? Vale. Hace falta un disquet. Por supuesto. Lo tenemos por aquí. A ver si me deja utilizarlo. Ahí está. Ah. Vale. Es para guardar partida. O sea guardamos partida en un PC utilizando disquets. Bueno. Es original. A ver. Se supone que es para esto. A ver. Ganzúa. Ah. Vale. Esto pasa en el juego Obscure chicos. También es muy buen juego ¿eh? Ah vale. Tengo que intentar que se queden arriba ¿no? Así. Y así ¿no? Vale. Muy bien chicos. No sé muy bien cómo lo he hecho. Pero lo he hecho ¿no? Que es lo que importa. Bueno. A ver. Otra vez me he puesto el cuchillo sin querer. Esto me pasa todo el tiempo. A ver. Eh. Creo que aquí había una puerta ¿eh? Ah vale. Pero está cerrada ¿no? Cerrada por el otro lado. A ver. A ver. Vamos a venir aquí por ejemplo. Vale. Está cerrada también. Bueno. Ahora. Siguiente puerta. Ojo que suena algo ¿eh? Bueno. Primero voy a ver esto. Vale. Hace falta un fusible para abrir esta puerta. Ya son muchas cosas ¿eh? A ver. La valla parece sólida. Pero. Mejor mantenerse lejos. Por si acaso. Vale. Veo que este señor lleva algo en la mano. A ver. Eh. Un poco de polvora. Vale. Pues perfecto. Eh. Me la quedo ¿no? Verás. Lo sabía. Digo. Seguro que me alejo y se rompe eso. A ver. Vale. Muérase señora. Muérase. Y usted también pelón. Venga. Un poquito más. Es que encima algunos disparos los fallo sin querer chicos. Uf. Vale. Creo que sí que voy a ver que hay por aquí ¿vale? Aquí hay una puerta. Ojo. Bueno. Espera. 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 Que esto tiene pinta de mansión o algo así. Primero voy a ver que hay aquí. Vale. Aquí tenemos una puerta con combinación. Creo que nada más ¿no? Vale. Entonces ahora sí que sí voy a entrar chicos. Hay que hacer las cosas con prudencia en estos juegos ¿eh? Oye. La demo es bastante larga. Hay que decir. Tiene pinta de que aún queda bastante demo porque tenemos muchas cosas para hacer. A ver. Vale. No puedo abrirla porque está bloqueada por el otro lado. Vale. Uh. Ha sonado algo. Vale. Está encadenado. Y por aquí parece que no hay nada. ¿Qué ha sonado chicos? Oh. Vale. Viene, 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 viene. Muere. 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 Uf. Vamos progresando. Mira. Mira cómo acaba por las escaleras. Mira, mira, mira. Me encanta. Oh. ¿Y este dónde ha salido? Que fallo los disparos. ¿Por qué fallo los disparos? Si le estaba apuntando bien. A ver. Estaba apuntándole bien, lo prometo. Vale. Ahora sí. No sé por qué estaba fallando los disparos chicos. Uf. He desperdiciado un montón de balas ahí a lo tonto. Eso es injusto, eh. Vamos, muere. Ahora sí. Vale. Tengo malas noticias y es que ya no tengo más munición que un disparo. Uf. ¿Qué voy a hacer yo con un disparo chicos? Y encima suenan zombies aquí, eh. ¿Cómo estoy de salud? Vale. Estoy un poco... Un poco así, así, eh. Pero bueno. Algo resistiré. Por favor, que no vengan zombies. Algo por aquí, por favor. Esto es un suero, ¿no? Esto es para curarse, me imagino. Bueno, pues entonces voy a utilizar esto. Ahí está. A ver. Está lleno de sangre. ¿Quieres quitar el tapón? Por supuesto. Seguro que hay un cadáver. Míralo. Pero tiene algo en la mano. Tal vez sea... Una llave pequeña. ¿Una llave pequeña para qué chicos? Por favor, que no haya un zombie aquí. Por favor. Vale. Despejado, eh. Fusible. Vale, tenemos el fusible de la puerta de fuera. Y parece que nada más. Vale, entonces vamos a utilizar el fusible en esta cosa de aquí. A ver, fusible. Vale, tenemos que girar las cositas para hacerlas coincidir, ¿no? Vale, esto tiene que ir así. Así. Creo que lo estoy haciendo bien de momento. Vale, todo eso está conectado. Esto hay que girarlo así. Bueno, está gracioso, ¿no? El puzzle. Ya, ¿no? Bueno, no es muy difícil. Está bien. Dificultad justita, ¿no? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pues estoy viendo cositas que me gustan, eh. Heavy gunpowder. Ah, vale, pero esto es para... Esto es para hacer munición de escopeta. Y aquí en la mesa tenemos algo. Vale, una llave. Ah, y la combinación que es 8, 6, 8, 7, 6. 8, 6, 8, 7, 6. Vale, vamos a colocarla. Tengo memoria de pescado, ¿vale? Os lo aviso. Aquí es, ¿no? Vale, pues 8... 8... 6... 8... 7, 6, ¿no? ¿No? A ver, espera, espera. Es que me he confundido. 8, 6, 8, 7, 6. Ahora sí. Vale, vale. Me he rayado por un momento. Me voy a confundir el primer número, ¿eh? Ah, ahí tenemos una planta. Pero si es que no tengo espacio para nada. Chicos, voy a guardar cositas y vuelvo hasta aquí. Porque es que si no, no tengo espacio para nada, chicos. Ojo, me aparece un zombie a la vuelta. Y no tengo munición. O sea, sí o sí, tengo que defenderme con el cuchillo. No es justo. No es justo. Ni siquiera le puedo dar. Voy a morir. O sea, si no tengo munición. ¿Qué pretendéis que haga? No puedo darle. No puedo darle. Es imposible defenderse con el cuchillo. Uf, estoy fatal de vida, chicos. Nada, me muero, me muero. Me muero. No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Qué hago? No tengo espacio para pillar cosas. A ver. Vale, aquí he utilizado la llave. Y aquí parece que estoy a salvo. Pero es que ya estoy muerto. O sea, yo ya me doy por muerto, ¿no? Vale, aquí, a ver. Aquí tenemos unos cables, pero de momento no voy a cogerlo porque no tengo espacio. A ver. Y aquí hace falta una batería. Pero ¿y cómo sigo jugando yo ahora? Si no puedo hacer nada. ¿Qué hago, chicos? Sí o sí, tengo que volver por ahí. A ver si puedo. Nada, es imposible. Con esto ya creo que estoy muerto, ¿no? Si no me mata... Nada, me mato, chicos. ¡Vaya, Tila! No puedo hacer nada, entonces. Game over. Bueno, pues otra vez estoy donde antes, chicos. Y... Tengo solamente un espacio en el inventario, ¿vale? Es que... Llegas fatal a esta parte. Creo que igualmente está hecho a posta porque es una demo, ¿vale? Y estará hecho para que te cueste muchísimo avanzar. Pero espero que en la versión... En la versión completa esté... No sé, un poco más equilibrado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una llave en la pizarra. Un poco raro eso. Y esta puerta está cerrada. Entonces, alguna llave. Hemos utilizado una de las llaves. Vamos a ver qué tenemos, chicos. Uy, aquí hay zombies, ¿eh? Pero ¿cómo puede haber zombies si no...? Se levanta. Se levanta, se levanta. Vale. O sea, ahí no puedo hacer nada porque hay zombies. Imposible, ¿no? Bueno, a ver. Por aquí podemos pillar... Es que estos cartuchos no los quiero para nada. No tengo escopeta. Aquí tenemos unos cables. Voy a pillarlo, ¿vale? Me la voy a jugar un poquito. Me da igual, chicos. Si me muero, pues me morí y dejamos el vídeo. Pero es lo que hay. A ver, mi plan es entrar... Y salir pitando para acá. Madre mía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto? Vale, 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 vale. Aquí hace falta el cable justo. Vamos. Vale, espera, espera, espera. Voy a salir rápidamente. Voy a ver qué hay aquí. Y un encendedor vacío. De momento no voy a pillarlo. Analgésicos sí voy a pillarlos. Uf, 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 uf. Está demasiado difícil, chicos. Chicos, es un infierno esto, ¿eh? Así os lo digo. Vale, aquí tenemos para cortar cadenas. A ver. No me lo puedo creer. Bueno, pues mira, yo lo siento mucho. Voy a tomarme esto. Hay que... Hay que... Hay que pensar bien, ¿vale? Y vamos a pillar las municiones de pistola. A ver. Entonces el plan es salir corriendo y volver por donde he venido. Si es que me lo permiten los zombies. No, no, uf, uf. No, no, no. No, no, no. Corre, 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 corre. Madre mía, qué difícil está esto, chicos. Vale, chicos. Vamos a bajar por aquí para cortar las cadenas. El problema es que es una demo y no puedo guardar partida más veces, ¿vale? Así que si me matan, pues lo dejaré por ahí, chicos. Vale, usamos esto. Quitamos las cadenas. Y aquí encontramos la batería. Vale. ¿Y esto? A ver. Vale, hacen falta dos tarjetas para abrirlo. De momento solo tengo una, pero bueno, está bien saberlo, ¿no? Por lo menos tenemos la batería. A ver si puedo colocarla, chicos. A ver si me lo permiten, ¿vale? Vale, la batería es para esta puerta, si no recuerdo mal. Vamos a colocarla aquí. A ver, batería. Muy bien. Y ahora... ¡Oh, es un ascensor! Es que no lo sabía, ¿vale? Y es un ascensor. ¿Qué tenemos? ¡Escopeta! ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin! Ajá. Y tenemos también combustible para el mechero. Que el mechero no lo he pillado, ¿verdad? Al final no lo pillé, chicos. Pero bueno, tenemos escopeta, ¿no? Es una pequeña alegría, chicos. Vale, entonces ahora sí voy a pillar las municiones de escopeta que me encuentre, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí. ¡Cuá! ¿De dónde han salido estos zombies ahora? Si venía yo súper tranquilo aquí. Aparta, 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 aparta. A ver. Espera, espera. Lo primero... Yo creo que voy a morir, ¿vale? Si me muero, repito, aquí se acaba el vídeo, pero... Es posible que muera. No, 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 no. Me han pillado por los dos lados. Esto va a ser imposible ya, ¿eh? Nada, me pillaron y me mataron, chicos. Sí, me morí, chicos. Pues nada, sintiéndolo mucho, hasta aquí termina este gameplay de esta demo. Bueno, hemos visto bastante del juego, chicos. Hemos visto, pues, yo creo que casi toda la demo, ¿vale? Así que yo voy a dejarlo por aquí. Cabe decir que me ha gustado mucho. Y bueno, pues espero la versión completa, que seguramente acabaré jugándola, ¿vale? Chicos, likecito si te ha gustado el vídeo. Siento no haber llegado más lejos, pero es que el juego, como es una demo, no me permite guardar más veces ni llegar más lejos, chicos. Es muy difícil, ¿vale? Como siempre, si te ha gustado, deja un like, un comentario, suscríbete, campanita... Y nos vemos en más vídeos.